Luego de confirmarse el fallecimiento del actor Matthew Perry a los 54 años, la prensa pudo captar la llegada de sus padres y su padrastro a la escena del crimen. En el clip de apenas unos minutos se puede ver a los padres del actor con un rostro desencajado y devastados. Según los reportes, decían que el actor de la popular serie Friends fue encontrado ahogado en un jacuzzi de su casa en Los Ángeles. Y lo más curioso es que alrededor del actor habían frascos tirados de antidepresivos, ansiolíticos y un medicamento para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo cual dejó claro que un examen toxicológico era clave para saber la razón de su partida. Y hoy, 30 de octubre, se reveló que la primera autopsia terminó. Sin embargo, aún no dan detalles específicos porque está pendiente de investigación adicional. Y para evitar los rumores, la policía también cooperó negándose a comentar sobre las cosas encontradas en el lugar debido a que la investigación está en curso. Por otro lado, se sabe que el cuerpo ahora está listo para ser entregado a su familia para su entierro o cremación. En tanto, los admiradores de Perry han acudido al emblemático edificio de Friends para dejar flores en su honor. Asimismo, los amigos del actor también se hicieron presentes en las redes sociales. Personalidades como Maggie Wheeler, quien le escribió Me entristece mucho a enterarme del fallecimiento de Matthew Perry. Fue encantador conmigo en Friends y cada encuentro posterior que tuvimos a lo largo de las décadas. De igual manera, se dijo que el elenco de Friends está devastado y estaría preparando un comunicado conjunto por la muerte de Perry. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Consuelo Duval calla a Paola Rojas en pleno programa de Netas Divinas. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!